Pese a que los medios occidentales nos intenten vender un conflicto entre ucranianos y prorrusos, nosotros tenemos claro que nos encontramos ante una guerra civil donde el pueblo trabajador de Donbass se ha alzado en defensa de sus derechos y en contra del fascismo. Y hacemos un llamamiento a la solidaridad vasca a mostrar una solidaridad activa y eficiente con los habitantes del Donbass y Ucrania que padecen esta situación. Romper entre todos el bloqueo informativo de los más media y enviar toda la ayuda humanitaria posible a los refugiados y a las víctimas del conflicto. Y mostrar también solidaridad política con las fuerzas que resisten al gobierno golpista ucraniano. Además, denunciamos el carácter antidemocrático y fascista de la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos, de América, la OTAN y sus políticas belicistas. Mientras los habitantes del Donbass necesiten ayuda, seguiremos trabajando porque su lucha es la nuestra. Un abrazo internacionalista desde Euskal Herria. No pasarán. Gracias. 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 Gracias.